bueno hola qué tal soy denis y les doy a todo el mundo la bienvenida acá a mi país en esta oportunidad lima nos recibe con un frío intenso sin embargo yo pienso que la calidez de la gente acá nos va a abrigar un poquito más bueno estamos en la plaza grau del centro de lima ya que no pudimos hacer este vídeo en la plaza principal de lima porque a este personaje se le olvidó hacer el vídeo pero bueno aquí hay algo así que igual espero que el viaje acá a perú les sea super bonito y van a disfrutar muchísimo de lo que es cusco, puno, arequipa y tal y la comida también, obviamente a ver... dice algo, o yo que le digo ahora gente, lima es linda y es fría, vien visitar jephrey, es tu hora en verdad, yo intenté me encargar desde una hora en la video porque yo me encargaré todas las dos a 12 metros entonces voy a tratar de hablar, así que por ejemplo, vamos a venir a lima para presentar nuestro libro, lo que lo que hemos hecho hoy en la biblioteca nacional del Perú, lo que hemos hecho hoy en la biblioteca nacional del Perú es genial y evidentemente mis amigos van m'emmené a boire un pisco sower y yo dédicace esta video a todos mis amigos que son, soit dans des pays en guerre, soit dans leur canapé, sans vouloir le citer, él s'appelle Bertrand à mon avis à l'heure où il regarde cette vidéo, et comme le dit la tradition et dans toutes les langues lifelong and prosper